Vamos buscando un momentico para encontrarnos Tú quieres todo y yo contigo vamos a enredarnos Porque un amor así, así, así de bonito Se besa lento, lo lleva prisa poco a poquito Y cada vez que tú me miras yo me muero Y cada vez que tú me tocas yo toco al cielo Porque un amor así ya no se ve que da muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así ya no se ve que da muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así, así, así de bonito Es como un fantasma del que todos hablan pero pocos, pocos lo han visto Y cuando estoy contigo me siento cerquita del cielo, te quiero Cuando me besas tu boquita me sanas de nuevo en mi enelo Cada vez que tú me miras yo me muero Cada vez que tú me tocas, toco el cielo Pa' que te miento, ya no puedo disimularlo Tú me conoces, cuando te acercas ya estoy temblando Porque un amor así, así, así de bonito Se besa lento, lo lleva prisa poco a poquito Porque un amor así ya no se ve que da muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así ya no se ve que da muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así, así, así de bonito Es como un fantasma del que todos hablan pero pocos, pocos lo han visto Hasta de bonito De un amor así ya no se ve que da muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así ya no se ve, queda muy poquito Cuando menos lo esperas el amor te llena y te mata rico Porque un amor así, así, así de bonito Es como un fantasma del que todos hablan pero pocos, pocos lo han visto Gracias por ver el video